¡Buenas familias! Bueno pues hoy os traigo un vídeo que espero que os guste porque vamos a hacer un vídeo donde os voy a contar 10 cositas sobre mí. Muchos nos estáis conociendo, nos estáis preguntando, estamos empezando pues a entablar una amistad y bueno he decidido abrirme un poquito más y contaros 10 cositas sobre mí. Primera cosa, soy súper maternal, me encanta la maternidad, me encanta la crianza, por eso hemos tenido cuatro hijos. Cuando tuve a Leire en el momento más crítico, por decirlo de alguna manera, del parto, la matrona me preguntó que si iba a tener más y yo le dije que sí, a pesar de todo lo que estaba pasando y ella me dijo que después de 15 años de acompañar a mujeres en ese momento, era la primera persona que en ese momento decía que iba a repetir, que obviamente todas las mujeres o muchas repetían, pero que en ese momento todo el mundo decía que no. Bueno pues yo lo tenía clarísimo que no iba a tener solamente una hija, que iba a tener más. Ahí llegaron luego los otros tres salvajillos. Bueno punto número 2, por ese instinto maternal que tengo, me encanta ayudar, acompañar a los demás, escuchar sus problemas, intentarles ayudar, siempre me implico muchísimo cuando alguien me cuenta uno de sus problemas y ese es mi tip 2. El tip 3 sobre mí, es que me encantan los animales. Desde pequeñita me han gustado y eso que he tenido experiencias no siempre muy positivas con los animales, aún así no se me han quitado las ganas y por eso siempre tengo algún bicho en casa, no lo puedo evitar. Incluso teníamos más, pero es verdad que Miguel tuvo muchas alergias cuando era pequeñito, teníamos perrito y gato y lo tuvimos que, se lo tuvo que quedar un familiar porque era incompatible totalmente con Miguel, le hicimos pruebas, no tenía alergia al conejo, por eso llegó Leia a casa, siempre tengo que tener algún pichito. El siguiente punto sobre mí es que soy un desastre con la ropa, lo reconozco, lo reconozco desde jovencita, siempre se me ha dado fatal compaginar, el comprar, veía una cosa, la compraba pero luego no me pegaba con nada, no me la podía poner porque se me ha dado fatal, hasta el punto que ahora, después de conseguir perder peso con Herbalife, tuve que pedir ayuda a una amiga para que me ayudara a comprarme el armario entero porque no me valía nada y la verdad que quería un cambio de luz, ya me hacía falta, tenía la ropa viejísima, pasadísima de moda y soy negada, lo siento, se me da fatal. Aunque muchas veces no lo parece, soy súper, súper, súper insegura, necesito siempre de alguna manera tener a alguien al lado que me ayude, que me dé esa seguridad, que me dé esa firmeza porque es verdad que muchas veces me cuesta y es como que no sé arrancar, luego arranco y puedo con todo, pero es verdad que aunque no lo parezca, soy súper insegura. Yo he descubierto a lo largo de mi vida que la felicidad la eliges tú, tú eliges si quieres ser feliz, tú eliges si no quieres ser feliz y qué herramientas tienes que tocar para poder conseguirlo. La felicidad la eliges tú porque muchas veces vivimos pensando en cuando consiga, cuando consiga, se nos pasa la vida y no hemos conseguido ser felices, así que yo decido ser feliz desde ahora mismo, desde hoy. Otra de las cosas que he descubierto en mi vida es que nadie, nadie, nadie te regala nada, que todo se consigue a base de mucho, mucho trabajo, estudios, trabajo, la familia, todo, 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 todo se consigue a base de mucho esfuerzo, de trabajar mucho y lo más importante, que en ese esfuerzo disfrutes porque ahí está la verdadera clave de la felicidad, el que aunque las cosas cuesten, aunque muchas veces todo se complique, seamos felices en ese momento y disfrutemos del proceso, no del resultado. Bueno, del resultado también. Quiero decir que no solamente disfrutemos cuando hayamos conseguido nuestro objetivo, sino que estemos disfrutando a lo largo. Una de las cosas que me da muchísimo, muchísimo miedo y de lo que intento protegerme es de la envidia de los demás. Creo que la envidia es uno de los pecados que más daño pueden hacer porque no lo puedes controlar y lo primero, se hace infeliz la persona que tiene envidia, pero llegan muchas malas vibraciones sobre la persona a la que se está envidiando. Soy una friki, me declaro friki de las terapias alternativas, siempre estoy probando cosas nuevas, ya sea aromaterapia, aceites esenciales, el poder de los minerales, me encanta. Además que creo que la naturaleza tiene mucho que aportar a la curación como una ayuda, ¿no? Luego, por supuesto, está la medicina tradicional, pero siempre las cosas naturales nos van a ayudar muchísimo. Y por último, pero para nada, para nada, para nada menos importante, me declaro una amante de la infancia y una defensora nada. Me encanta, ya sabéis que tengo una web también sobre la infancia, sobre educación Montessori, crianza respetuosa, la defiendo a muerte, porque creo que los niños se merecen una oportunidad y hay que cambiar totalmente la mirada hacia estos peques porque tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que aportar y les dejamos muchas veces muy poquito, así que voy a defender la infancia siempre. Bueno, espero que os haya gustado, que habréis disfrutado un poquito de conocerme un poquito más, 10 tips más sobre mí y nada, que cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Estoy deseando poder ayudaros, acompañaros también en vuestro desarrollo personal y ya sabéis que me tenéis aquí para todo, todo, todo lo que necesitéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!